Oigan, Susana Zabalete y Margarita, la diosa de la cumbia, derrocharon sensualidad y belleza en el lunario del Auditorio Nacional ante más de 400 personas. Las intérpretes cantaron a algunos boleros que han hecho historia. Como ahí le va, mire, cuando vuelva a tu lado, divina tú, te la dedico, Mona. Gracias. La última noche, Piel Canela, entre otras, acompañadas de un cuerpo de músicos y, por supuesto, de su gran talento. Así que Susana y Margarita hicieron de esta gran velada, pues muy íntima y única. Qué maravilla, estas dos mujerones son un monstruo en el escenario, la verdad. Ay, guapísima. Mira, oye, Susana, qué bello vestido, preciosa. A ver, a ver, a ver, a ver, ahí está, preciosa. Están viendo a Margarita, reina. No, pero están las dos en el escenario. No, Margarita es una tipaza, es una mujer que ha salido adelante a pesar de que la criticaban bastante por su físico, la criticaban muchísimo. Tenía como un productor ahí medio misógino que le decía las mujeres no triunfan en la cumbia. Y mira, se volvió en la diosa de la cumbia nuestra querida Margarita. Qué buena. Mira, un beso para las dos. Oye, la sabaleta, qué bien está físicamente, qué buena definición muscular trae. Sí, 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 se ve preciosa. Se ve que le está metiendo al gimnasio y está deshidratando su cuerpo. Está preciosa. Como dice el comercial, qué pero me pones, a mí 50, qué pero me pones. Se ve muy bien. La sabaleta, le deseamos lo mejor. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.